La información destacada usted la tiene aquí en Telepaís. Titulares. Paro del transporte. La dirigencia de los choferes decidió ir a la protesta en contra de la alcaldía en la víspera del aniversario paseño. Bloqueo y paro. Transportistas chicoteron a choferes que no acataron la medida. Vecinos reclamaron a los movilizados por la protesta. Control en la verbena. La policía desplegará agentes de inteligencia para frenar hechos delictivos. El DASI está detrás de una banda de atracadores. Lucha contra las drogas. En la zona de Tilata, la FELC-CN logró incautar más de 308 kilos de cocaína. Seis personas fueron detenidas. Arena virus. El doctor Ortiz se encuentra estable. El colegio médico asegura que hay dos casos sospechosos que llegaron de los yungas. Renuncia candidato. Edwin Rodríguez rechaza la posición y acusaciones de los demócratas y Óscar Ortiz ante su alejamiento sorpresivo. Elecciones generales. Paola Barriga continuará como candidata a la vicepresidencia del PDC. Luego que el TSE rechazara la renuncia de Pazamora. Protección de la mujer. El gabinete ministerial aprobó varios decretos y declaró prioridad la lucha contra la violencia y los feminicidios. Panorama internacional. Las autoridades de España detienen a cuatro sujetos acusados por una violación grupal a una joven de 17 años. Torneo doméstico. Bolívar sobre el último minuto se impuso a Oriente por 3 a 2. Mientras que el Tigre perdió ante Blooming en el Tawichi.